Hola, bienvenidos a nuestro canal Emprende Jambal con Novia y Laura. Hoy quiero hacerte una demostración de los productos que llegaron en el pedido de Campaña 12. Bueno, lo que te mostré en la cajita del pedido que llegó, que súper contenta porque bueno, ahora los vamos a estrenar. Ahora, vamos a empezar por un producto súper chévere que son las perlas, las perlas que nos traen un toque de luz o un bronceo en nuestra piel y son estas. Lo bonito es que vienen en un empaque ya listo para el regalito navideño. Viene ya con toda la decoración navideña, con un empaque muy chévere que podemos estar nosotros obsequiando a nuestros seres queridos. Entonces, vamos a hacer la demostración. Estas perlas, vamos a destapar la cajita, estas perlas vienen en estos tres tonos, en estos tres tonos y que al combinarlos, al aplicarlos en nuestro rostro, pues nos va a quedar muy chévere porque va a quedar muy iluminada la piel, va a quedar con un toque de luz como si hubiéramos ido a la playa a tomar el sol y sin necesidad de estar enfrente del sol porque, pues, por los rayos solares son muy peligrosos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es colocarlas. Son muy ligeras, muy suaves, son prácticamente de productos naturales, de origen natural. Como es el modo de aplicarse. Además que desliza muy bien en la piel. Puedes utilizar la brocha que tú tengas para uso, pues chévere dejarla solamente para las perlas. Entonces, cargamos la brocha, la cargamos, miramos que esté bien cargadita, que no se vaya a exagerar tampoco. Y hay dos modos de uso de las perlitas, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con la primera. Yo puedo colocármela en mis mejillas en forma de círculo, hacia afuera, ¿no? Ya están viendo la diferencia. Puedo colocarla acá y luego puedo colocarla y barrerla hacia este lado en circular. Puedo aplicarla como un tres, puede ser acá, un tres acá y acá. Puedo cargarla otro poquito, aunque sé que ahí ya se me está notando el color, ¿cierto? Vamos a cargar más y va a quedar súper. Yo sé que estas perlitas es un regalo muy bonito. Además que a mí personalmente me encanta el maquillaje, me encantan las perlas. Y pues bueno, la invitación es a que tú también las empieces a utilizar, ¿no? Bueno, aquí ya se nota el color. Voy a colocarme otro poquito porque a veces por efectos de videos o algo no se nota mucho. La forma correcta de aplicarle en este lado un tres, como si fuéramos un tres así en círculo y un tres en esa parte. Acá podemos arrastrarla. Ahí ya se nota la diferencia, ¿cierto? Ok. Ahora voy a aplicar en el otro lado de mi rostro en la misma forma. Coloco acá como si fuera un tres y lo voy arrastrando así hacia adentro en círculo y luego lo voy arrastrando hasta acá. Puedo cargar otra vez la brochita con las perlas. Sacudo, por si tengo demasiado acá. También si de pronto queda mucho en un momentico, pues podemos difuminarlo, no hay problema. Podemos tomar otra brocha y difuminar. ¿Ya qué les pareció? Ya ahí se nota como si estuviera bronzerano, como si yo hubiera ido a la playa. Bueno, otra forma de colocarlo es colocarlo en la nariz, en esta forma, en la frente en esta forma y en las mejillas en esta forma. Queda espectacular. Mira. Si ves el cambio, ya no estoy tan blanca. Claro que yo pudiera aplicarme más. A mí me parece súper regio como quedó. Pues obviamente que como estamos en un video, pues de pronto se ve diferente, se ve menos. Yo me estoy aplicando más para que se pueda notar un poquito en el video. No sé qué tanto se note ya cuando lo estemos pasando. Pero quiero que se note. Me parece súper chévere. Es como si yo hubiera ido a la playa y me hubiera bronceado sin haber estado expuesta al sol. Entonces, bueno, me parece regio. Me parece súper chévere. Coméntame ahí qué te pareció. ¿Qué te pareció? Y dame un like. Comparte con tus compañeros, con tus contactos para que lleguen a este canal. Y bueno, para que adquieran los productos de Yambal o también para que se suscriban con Yambal para empezar a trabajar con el catálogo. Y mis hermosas consultoras para que también en esta campaña tengamos una campaña ganadora y también podamos vender estos productos. Haz la lista con tu cliente para vender el producto. Mira cómo viene. Viene listo para regalar. Y viene con la fecha de vencimiento. Después de que está abierta seis meses. Pero más o menos con un uso continuo dura seis meses de producto. Entonces, yo te invito a que empieces a utilizar todos los productos y más este que está en super lanzamiento. Bueno, entonces, vamos a seguir con los otros productos que llegaron en la caja para hacerte la demostración. Además que ya fui a la playa, entonces ya voy a trabajar un ratico acá con los videos. Bueno, entonces, invitados a seguir con nuestros videos de demostración de productos. Un abracito. Nos vemos ahorita enseguidita en la otra nota. Bueno, vamos a seguir explicando lo que venía en la caja, ¿cierto? Vamos a mostrar la parte de los productos antibacterial que tenemos en nuestro catálogo Yambal. Y que están ofertados en esta campaña 12. Que son un muy buen regalo que tú puedes estar dándole a tus seres queridos. Porque la idea es hacer la lista con nuestros clientes. Consultora. Tú, sí, que me estás viendo. Haz la lista con tu cliente. Haz la lista cálida de las personas a las que el cliente le va a dar regalitos. Porque aquí en Yambal tenemos todos los segmentos para regalar. Tenemos joyería, tenemos fragancias para hombres y mujeres, splash, labiales. Bueno, tenemos una cantidad de detalles que en otro video, seguido de este, te va a llegar en donde te vamos a explicar todos los productos que tenemos ofertados en esta campaña 12. Bueno, voy a explicar la línea antibacterial. Y vamos a empezar por este jabón líquido para manos, que es un producto que tiene extracto natural de quinoa y glicerina. Y tiene otro producto que es un producto antibacterial. Voy a leer un poquito acá la descripción. Bueno, es un cloro de benzalconio que actúa como un agente microbiano que degrada las membranas protectoras de las bacterias. Entonces, esto es un ingrediente reconocido de las organizaciones internacionales y avalada científicamente como un potente agente antibacterial. Entonces, mi recomendación es que uno a veces también debe leer de qué está compuesto cada producto. Fíjate que pronto en el mercado se consiguen productos que muy económicos para el cuidado de las manitos. Pero ahorita que nos tenemos que estar lavando las manos tan seguido, hay que tener cuidado porque podemos, con la consecuencia de tener de pronto las manos, agredirlas con un producto que no es muy convencional. Y nos va a dar un resultado pues no muy bonito con nuestras manitos. Puede ocasionar de pronto una dermatitis y he conocido casos que ha afectado mucho la piel. Y por eso yo recomiendo esos productos y los utilizo. Porque si uno a veces se economiza unos pesos, pero a la larga no está economizando nada. Porque la verdad si uno compra este producto, si yo compro un producto, ¿cuánto me dura el producto? Y aplicando poca cantidad. ¿Y cuántos frascos tendría que comprar de otro producto? Entonces a la larga uno no es que se esté ahorrando nada. Bueno, muy recomendado para esta campaña que está en súper promoción. Tenemos este jabón antibacterial que ya no viene con el plástico porque también está Jampal cuidando el planeta y no traer nada plástico. Sino que el destapa acá, destapamos la tapita y le quitamos un sellito de seguridad que trae acá. Siempre que coloquemos la tapa y después de que utilicemos el producto lo vamos a cerrar muy bien. Porque ya me pasó que me quedó medio medio y se me estaba regando el producto. Entonces ojo con eso, es una recomendación. Tenemos también de este mismo el frasco pequeño que viene con la válvula para sacar el producto, para dejarlo en el baño. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración de este jaboncito para demostrarles que no. Yo acá tengo ya mi casita con agua. Mira, acá está mi casita con agua. Entonces yo voy a colocar el producto. Vamos a destaparlo acá, que no es tan blandito. Voy a aplicar acá un poquitico, un poquitico nomás. Lo vamos a cerrar bien. No es que tenga sorpresas desagradables. Y ahora voy a empezar a colocarlo. Entonces esto yo lo que les comento, se siente un aroma chévere. Y miren la espuma que está brindando el producto. Que ni siquiera yo estoy aplicando tanta cantidad. Mira, la espuma que me coloqué. Se siente que está limpiando. Se siente que está limpiando. Se siente, recordemos la forma de lavarnos las manitos. Demorarnos unos los 20 segundos. Bañándonos las manitos. Me parece súper excelente. Es una textura suave. Suave, se siente, de verdad que se siente muy agradable. Ahora yo voy a jugar acá mis manitos. Con el agüita que tengo. Listo, ya estoy jugándoles. Me pareció excelente. Excelente. Da una espuma súper. Genial. Me pareció súper genial. Y vea, yo tenía, yo me había bañado ya las manitos. Ya se ha ratado. Ya se ha ratito. Pero miremos el agüita, la espuma que nos dejó en el agua. ¿Ve? Entonces, bueno, para que nosotros confirmemos la eficacia del producto tan bueno que nosotros tenemos con Jambal. Para que nosotras, consultoras, que estamos acá viendo el video, aprovecha esto tan bueno que tiene Jambal. Y ofrécele a tus clientes este producto tan maravilloso. Háblale de los ingredientes, los beneficios, las propiedades que tienen los productos. Ves siempre más allá, no solamente miremos en el catálogo los precios, sino que también miremos los ingredientes que trae, los beneficios. Y hagamos los videos así para nuestros clientes, mostrándole el producto y haciendo el video de una vez. Mostrando la maravilla de producto. Miren, me dejó las manos suavecitas, suavecitas, chéveres. Y ahora, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la crema hidratante antibacterial. Pues recordemos que todos estos productos son la línea antibacterial y que está súper económica en esta campaña. Entonces, igual, acá no trae nada de plástico. La destapamos, le quitamos el sellito de seguridad que trae. Y ahora vamos a sacar nuestra cremita para aplicarnos. Acá, en esta forma. Vamos a aplicar la crema. Vamos a ver la textura. Que es súper espesa, no es nada de aguado, mira. Y la vamos a colocar en nuestras manitos. Da una textura muy suave, humecta, además por los ingredientes que tienen, que es extracto natural de quinoa y glicerina. Hace que la piel quede súper humectada y retenga esa humedad. Quiere decir que vamos a tener la piel siempre bien, bien hidratada. No es que pronto no la apliquemos y al momentico ya esté como seca la piel, como cartonada, no. Porque tiene extracto natural de quinoa y la glicerina. Que lo que hace es retener la humedadación en la piel. Bueno, tenemos este otro producto. Que es también nuestro spray antibacterial. Que es el 67% de alcohol. Y lo chévere es que tiene un aroma floral frutal. O me apliqué la crema, no me abrí. Bueno, vamos a quitar aquí la tablita ya. Bueno, esto es lo chévere de los dedos. Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Podemos proteger nuestro cabello en esta forma. Cuando vamos a salir lo protegemos. Chévere. Tiene un aroma chévere. No va a resecar nuestro cabello. No va a maltratar nada. Porque precisamente está elaborado para que nos proteja nuestro cabello, nuestra piel. Entonces, acá puedo aplicarlo en las manos porque me va a proteger mis manitos. Me va a proteger las manos. Puedo colocarlo en la ropa. No me va a afectar nada. Tiene un aroma súper chévere. Me encanta. Y yo puedo estar súper protegida y chévere. Puedo estar súper bien. Con toda la tranquilidad del mundo. Porque tenemos unos productos de súper calidad. Entonces, bueno. Ahora, que venía también ahí en el pedido de campaña 12. Venía algo chévere que me encanta. Porque es un regalito muy chévere para Navidad. Que nuestra nueva cítrica. Que es un aroma fresco. Me encanta. Es como... Mira. Cítrica. ¿Puedo aplicarla? Es deliciosísima. Entonces, yo te la recomiendo porque es un regalito súper chévere que también está ofertada en campaña 12. ¿Qué más venía en este pedido? Aparte de otras promociones, ¿no? De fragancias que venían de las bases. Las perlas que me enamoraron. Venía estos dos productos que es la microesfoliante y la mascarilla antiedad. Estos dos productos. Como ahorita yo estoy maquillada, ¿cierto? Entonces, no te voy a hacer la demostración de estos productos. Lo voy a hacer en otro video. En otro video voy a hacer la demostración de estos dos productos. De lo que voy debiendo. ¿Listo? Y te voy a hacer otro video explicando otro modo ahorita de ganancia en campaña 12. Recuerda que es en campaña 12. Así que hay que trabajarlo. Hay que aprovecharlo. Que es algo muy, muy chévere. Que lo vamos a hacer ese video. Yo creo que ya mañana lo vamos a estar elaborando para podértelo pasar. De pronto lo vamos a hacer en vivo. Vamos a hacer en vivo ese video. Para comentarte lo que trae Jambal esta campaña 12. De otras promociones del catálogo. Y cinco tips que tenemos para tener la super ganancia de campaña 12. Entonces yo te espero en este otro video que estés súper, súper atento y atenta. Porque tú puedes estar inscribiéndote en Jambal con nosotras para que tú empieces a ganar. También platica por traer personas al negocio y también por la venta de los productos. Además que te puedes afiliar para comprar tus productos y los regalitos de Navidad para que te salgan más económicos. Entonces, bueno, acá te esperamos. Acá están nuestros datos para que te comuniques con nosotras. Igual, si eres algún cliente, alguna consultora, también por en medio de ella te puedes afiliar a Jambal. Solamente nos comentas de quién eres referido. Y con mucho gusto acá manejamos toda la red, todas nuestras consultoras. Somos un gran equipo que trabajamos unidas todas. Todas con mucho amor para ustedes, nuestros clientes y nuestras nuevas personas que quieran trabajar con nosotros. Hacer parte de este hermoso equipo que es de Nubia Aguilar y Laura Estefany Díaz. Bueno, entonces yo los invito a que empiecen a trabajar con nuestra gran oportunidad. Dios los bendiga. No se los olvide. Si es la primera vez que ves este video, suscríbete y activa la campanita. Y dale like y haz comentarios. Pregúntanos. Haz comentarios a los videos para que lleguemos a más personas. ¿Listo? Bueno, entonces la meta es que lleguemos a 500 suscriptores lo más pronto posible. Y sigamos acá con mucho amor dándoles nuestros tips de belleza. Recuerda que cuidar nuestra piel es un arte. Un beso, un abrazo, bye bye, nos vemos en el próximo video.